Antes de que Johnny Dang fuera visto pasando el rato y personalizando diamantes para los nombres más importantes del entretenimiento incluidos Kanye West, Jay-Z, Beyoncé, Nicki Minaj, Lil Wayne, Cardi B y más. Antes de que el rey del blink tuviera más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, más de 200 mil en YouTube y un modesto 38 mil en Twitter al momento de esta grabación. Antes de que Johnny Dang tuviera su nombre en decenas de canciones de rap de artistas galardonados incluyendo a los Migos, Gucci Mane, Lil Pump, Chip Keef y más, esta onda de los grills, los diamantes y las joyas existió antes de Johnny Dang. De hecho, los historiadores pueden rastrear dientes de oro que datan de 800 y 200 a.C. Dicho esto, Johnny Dang es el padre fundador de hacer los grills tendencia en el siglo 21 y definitivamente se merece su título como el rey del blink. Este hombre hasta tiene fans que se tatúan su cara. Se dice que Dang es la inspiración detrás de la exitosa canción Grills de Nelly, la cual fue la canción principal en las listas de Billboard en 2006. Y definitivamente regresó los grills de vuelta a la corriente principal. De hecho, hasta podemos ver a Dang bailando en el fondo del video si miramos de cerca. Así que aquí estamos casi 15 años después y los grills solo se han vuelto más grandes y extravagantes, con Johnny Dang a la cabeza en la creación de diseños únicos. Y hoy está pasando el rato con artistas todavía más reconocidos. Y hasta parece que una señal de que le estás armando en el juego del rap es cuando mandas a hacer algo brillante y costoso con Johnny Dang. Ahora tiene un equipo de 50 joyeros en la empresa y su tienda de más de 1480 metros cuadrados se asemeja a un pequeño palacio. No está mal para un chico que se mudó a Estados Unidos desde Vietnam con poco más que la ropa que llevaba puesta y que ni siquiera sabía que era el hip hop. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de Johnny Dang antes de la fama. Y es que amigos, he hablado tanto de este hombre en los videos de la lujosa vida y en los top 5 cadenas de raperos que quería conocer más de la vida de este famoso joyero. Y resulta que tiene una vida antes de la fama muy interesante. Así es que por eso le hice su video. Además muchos de ustedes también querían conocer un poco más de la vida de este hombre, así es que espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y bueno, ahora sí empecemos con esta biografía. El nombre real de Johnny Dang es Tuang Dang y nació el 21 de noviembre de 1974 en la provincia de Dag Lak, Vietnam, justo antes del final de la guerra de Vietnam. Parece un lugar bastante pintoresco pero carece de oportunidades y durante una guerra todavía más. Creció en un pequeño pueblo en las tierras altas centrales de Vietnam con sus cuatro hermanos. Su padre había luchado por Vietnam del Sur que eran aliados de los estadounidenses en la guerra. En 1987 su padre huyó a América en un bote en busca de una vida mejor y le dijo a Johnny que aprendiera a hacer joyas y lo hiciera hasta que los dos volvieran a reunirse. Su padre llegó a Texas en donde puso una pequeña tienda de joyería. Los dos se mantendrían en contacto y Johnny se daría cuenta de las principales diferencias entre el estilo y las tecnologías que se utilizaban en Estados Unidos a diferencia de en Vietnam. Y desde lejos se estaba educando sobre el tamaño y la opulencia que los estadounidenses tenían para sus joyas. Pasarían otros nueve años antes de que Johnny, su madre y sus hermanos pudieran pagar el viaje a Houston, Texas para unirse con su padre y tener la oportunidad del sueño americano. Cuando llegó a Estados Unidos, Johnny estaba incrédulo. Le dijo a NBC News, después de aterrizar no podía creer lo que veía porque vio una autopista de dos niveles. En una antigua publicación en Instagram, Johnny Dang recuerda, hashtag comencé desde abajo, mi hermano y yo hicimos algunas joyas en el centro comercial en 1997, cuando acababa de llegar de Vietnam. Siempre llevaba mi herramienta conmigo. Johnny se puso a trabajar en un puesto de reparación en un mercado de pulgas ganando alrededor de 100 dólares al mes. Vivía en su automóvil o cuando le iba bien en una casa con 15 personas. Para 1998 ya tenía su propia tienda en el centro comercial llamada TV Yearly. No porque tuviera la mira puesta en la fama, pero era la T por su nombre de nacimiento inicial, Tuan, y la V era por Vietnam. Alrededor del 2000, Dang conoció al rapero y empresario Paul Wall. Wall quedó impresionado por la capacidad de Dang para hacer grills que no requerían el limado de los dientes, que era la práctica común en ese momento. Y Wall tenía las conexiones y la visión en la industria que ayudaron a Dang a entrar en la escena del hip hop. Así comenzó su asociación, la cual continúa hasta la fecha. Los dos formaron un equipo perfecto. Paul Wall estaba listo para embarcarse en una carrera en solitario, después de trabajar con Swisha House Records y colaborar con artistas como Chameleonair, DJ Screw y Mike Jones. Conocí a todos en el juego del rap de Houston y Johnny, bueno o no. Necesitaba que alguien patrocinara su trabajo porque a mucha gente le costaba entenderlo. Los dos comenzaron a aparecer en clubes nocturnos de hip hop como Coco Loco y Johnny pagaría a los DJ porque lo mencionaran. Sus siguientes clientes fueron los amigos de Paul Wall, Chameleonair, Slim Thug y Mike Jones. Y de repente tuvo una nueva línea de clientes. En 2002 el negocio estaba en auge. Desde el principio Johnny trató de hacer cosas únicas para cada uno de sus clientes raperos usando cosas como diamantes redondos, diamantes de diferentes colores y varios adornos que los harían parecer únicos. A partir de ahí se empezó a dar a conocer a través de las recomendaciones de sus clientes. En 2005 Wall tuvo una gran oportunidad con el lanzamiento de su segundo álbum, The People's Champ. Y como normalmente se le veía usando grills hechos por Johnny Dang, empezaron a recibir solicitudes de personas como P. Diddy y Kanye West. Después apareció Nelly con su éxito titulado Apropiadamente Grills, en donde apareció Paul Wall en un verso y Johnny Dang incluso apareció en el video. La canción se volvió número uno y el video tenía más de 70 tomas en primer plano de los grills. Esto introdujo a Estados Unidos en el maravilloso mundo de la joyería bucal. Fue así como de repente vendían más de 400 grills al día por al menos 500 dólares la pieza. Y no pasaría mucho tiempo antes de que abrieran una nueva ubicación. Al encontrar todo este nuevo éxito, Johnny estaba feliz de mostrar cuán lejos llegó a través de Instagram con una publicación que decía En Vietnam vs. en Estados Unidos. LOL, el sueño americano. Johnny Dang nunca fue un hombre que se conformaba. Cuando se le presentaba la oportunidad dedicaba 18 horas al día, 7 días a la semana a su trabajo. Siempre en búsqueda del sueño americano. Él y Paul Wall idearon algunas otras locuras para obtener más atención de los medios en torno al negocio. Durante el juego de estrellas de la NBA de 2014 en Nueva Orleans, le prometieron a sus clientes un reembolso completo de cualquier reloj que compraron una semana antes del juego. Su equipo perdió y se vieron obligados a desembolsar 200 mil dólares. Pero la prensa gratis valió la pena a largo plazo. Después empezaron a hacer grills personalizados para celebridades fuera del mundo del hip hop como algunas celebridades inusuales. Como el nadador olímpico Ryan Locke y luego Kobe Bryant, quien llevó a Estados Unidos a una victoria de oro también en los Juegos Olímpicos. A partir de ahí el negocio adquirió una lista completamente nueva de clientes y no hay una celebridad con la que Johnny Dang no haya sido fotografiado o le hayan hecho unos grills. Lo ha hecho para prácticamente todos en Hollywood. Estoy hablando de Katy Perry, Paris Hilton, DJ Poldy, Shaquille O'Neal, Tony Hawk y más recientemente Jeffree Star. It's always been a dream of mine to have diamond grills. Shout out to Johnny Dang for making this a reality girl. Woof. Hi. Johnny Dang and Company actualmente tiene tres ubicaciones. La original en Plaza Américas, anteriormente el Sharpstown Mall, una tienda más grande en Richmond Avenue, cerca del área de galería y otra en Vietnam. Emplea a unos 75 trabajadores, 42 de los cuales son joyeros. Y Dang ahora puede disfrutar de los frutos de su éxito, principalmente supervisando su negocio. Actualmente ya es raro que él fabrique las piezas de joyería, pero cuando algunos clientes lo solicitan como Travis Scott, Johnny Dang se pone a trabajar para mostrarle al mundo su talento. Y una búsqueda rápida en Google también nos informó que aparentemente tiene un patrimonio neto de 20 millones de dólares. ¿Ven? El hombre realmente lo logró, así es que tal vez podría ser su lujosa vida. ¿Qué opinan de eso? Díganmelo en la parte de los comentarios. También tiene una esposa y dos hijos y le gusta pasar el mayor tiempo libre posible en el campo de golf. Pero el hombre también es generoso y da un poco de lo que tiene al hacer obsequios y donaciones de manera regular a niños en Texas. Y también ayuda a los niños de su Vietnam natal con la marca Johnny Dang Charities. Johnny sigue superándose a sí mismo, trayendo al mundo diseños de grills nunca antes vistos como las famosas baguettes invisibles que hizo para Quavo a principios de este año. De hecho, estoy pensando en hacer top 5 grills de raperos de nuevo. ¿Qué opinan de eso? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de Johnny Dang. Espero que el video les haya gustado y los haya inspirado un poco y se den cuenta de que cualquier cosa es posible con trabajo. Y la historia de Johnny, sin duda, es una historia super interesante de superación. Si les gustó el video, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!